Estamos con el alcalde vecinal John Ruiz de acá del Asentamiento Humano 17 de Marzo conjuntamente con el profesor Lucio Acuña. ¿Cómo van los documentos de la construcción del reservorio, alcalde? Muchas gracias, Quique y Irena. Bueno, un saludo para todos tus televidentes. Bueno, realmente para nosotros es una tristeza, una impotencia que sentimos como autoridades de este asentamiento y también como representantes, ¿no? Y los vecinos mismos. Bueno, lamentablemente no hay una respuesta por parte de la autoridad de DILM. Nosotros hemos hecho ingresar dos documentos. Uno que tiene fecha del 22, 23 de diciembre de 2020. Ya que pedimos un informe sobre la construcción del reservorio del sector 17 de Marzo. No tenemos respuesta, te hablo de diciembre. Acá el 25 de enero del 2021 hago ingresar otro documento donde estoy pidiendo reunirme a mi junta directiva con sus asesores y el alcalde para que nos explique cómo va el avance del reservorio. ¿Y cuál ha sido el resultado? No hay nada, ni una respuesta. Este documento he dejado copia en el despacho de la secretaría del alcalde. Le he entregado la jefa de imagen del alcalde. Le he conversado con el mismo teniente alcalde, Yamoga Quiliche, a quien le he hecho entrega de este documento. Pero, lamentablemente, hasta el momento no tenemos respuesta. No hay nada. Ahora, yo te estoy hablando de esto desde que he ingresado como alcalde. Pero, de la gestión, como el profesor Lucio, aparte de, bueno, él es exalcalde y es regidor ahora en mi gestión, él también ha estado batallando, ¿no? Aquí te dejo con el profesor Lucio para que él te explique qué documentos ha presentado y de qué tiempo hablamos y, sobre todo, sobre un acta que se firmó que, lamentablemente, para el señor alcalde no tiene validez, no le da la validez adecuada. Profesor. Comenta, no, profesor. Bien, muy bien. Respecto, justamente, en mi gestión, también lo mismo, lo que le sucede al amigo John Ruiz, también lo pasó a nosotros. Aquí, con fecha del 20 de noviembre, le pido al señor alcalde, le reitero, le reitero, ¿cómo se llama?, que me haga un informe situacional sobre nuestro expediente técnico de reservorio. No tuvimos respuesta alguna, ninguna respuesta. Y el amigo John ha continuado con lo mismo e igual sigue con el paseo. Pero llegamos a una conclusión, llegamos a una conclusión, a una reunión con el alcalde a exigencia del pueblo, porque nos levantamos, nos fuimos a un grupo de moradores a exigir una reunión con el alcalde. Ahí sí nos atendió. O sea, el alcalde está acostumbrado a que haya movimiento. Entonces, en esa fecha, el 10 de miércoles 14 de agosto del 2019, se firmó un acta de compromiso con el alcalde John Provincial, John Vargas Campos, el doctor Grego Quiroz Díaz, y el alcalde, el alcalde Paco Fernández y los regidores Saúl Raico. ¿Hay documento, profesor? Acá está el documento firmado justamente por ellos, ¿no? Para que se haga... La firma del alcalde, acá está el consejero, acá está de John Vargas, acá están los regidores, el profesor también está. O sea, hay un acta de compromiso. O sea, no hay validez. El acta, sí, justamente, este es el acta en donde... ¿Me permite leerlo? Acta de reunión con el alcalde del distrito de Casagrande, la junta vecinal, comunal, moradores del asentamiento humano, el 17 de marzo, reunidos el día miércoles 14 de 2019, siendo las 10 a.m. en el ambiente municipal, para tratar la siguiente agenda. En la solución, ejecución del proyecto de instalación del reservorio de agua potable del asentamiento humano, el alcalde vecinal, profesor Lucio Acuño Salazar, da a conocer su participación, su preocupación, perdón, por el retraso de la ejecución de la obra del agua potable por parte de la Municipalidad Distrital de Casagrande, siendo una necesidad pública que van en beneficio de los vecinos moradores del asentamiento humano 17 de marzo. Acuerdo. Ante la demora y retraso de la ejecución del proyecto de instalación del reservorio de agua potable del asentamiento humano 17 de marzo, le invitamos a usted a firmar el acta en el cual el señor alcalde ingeniero Francisco Fernández Gallardo se compromete, ojo, a desistir de enviar el expediente técnico del proyecto de instalación del agua de servicios de agua potable del asentamiento humano 17 de marzo al Ministerio de Vivienda e ingresar directamente al gobierno regional para su ejecución. Los que firman, como dijo el profesor Lucio, acá está Francisco Fernández, el mismo alcalde, profesor Lucio como representante del 17 de marzo, John Vargas Campos, acá está el consejero regional, tenemos aquí Greicy Ocas, regidora, Tatiana Díaz Cedrón, ¿no? Acá también el ingeniero, ¿no? Vázquez Pérez, que también es parte de ahí, y aquí también está el regidor también, Saúl Raico. ¿Qué se espera entonces? ¿Qué se espera entonces? Bueno, ante esto, justamente ya llega al momento de la indignación, la verdad que nosotros nos sentimos indignados ante una autoridad que es mentirosa, una autoridad que no cumple con sus compromisos que él adquiere con el pueblo, se burla de nosotros, y nosotros no nos vamos a permitir este tipo de burla, al contrario, vamos a seguir luchando para que esto se haga realidad en el menor tiempo posible.